Bueno, aquí va a salir un tercer y cuarto puesto. DJ, ponme la música, ¡estamos todos listos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Bien! ¡Muy bonito! ¡Dios! ¡Cómo le gusta bailar! ¡Dios! ¡Otra! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Brutal! ¡Tercer y cuarto puesto! ¡Aquí en Gascone! ¡Lo tenemos! ¡Vale, vale, vale! Bueno, vamos a ver el tercer y cuarto puesto. Chicos, vamos a ir uno por uno también, si queréis. Llegamos viendo. ¡Zuri! ¡Dámelo! ¡Vale, yuto! ¡Alto! ¡Dámelo! ¡Yuto! ¡Y paloma, yuto! ¡Se lleva el tercer puesto! ¡Yuto! ¡Y el cuarto! ¡Pulga! ¡Aplausos! ¡Aplausos!